Con solo una copa de vino y una breve charla Es que yo siempre me descuido ¿Cómo no mirarla? Hola, ya estoy aquí. Soy un guerrero más. Bueno, un poco locura porque hubo unos problemas para salir de Alemania, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí, feliz y esperando a arrancar. Un gusto, muchas gracias. Te voy a mostrar un poquito del estadio para entender lo que te espera acá. Este equipo está renovado. ¡Guau! 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 ¡Artur! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Guau! 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 ¡Gracias! Usted es un gran esfuerzo de estar acá. ¿Lo conoces, Ricardo? Yo le daba las pelotas al estadio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Hola. Bienvenido. Bienvenido. Hola, bienvenido. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buen día. Buen día Sosa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Aquí Franklin, muy bien. Muy bien. Gracias. Sí. Sienta ahí, man. Sienta un poquito. Vale, muchas gracias. Como en Alemania, es mucho más difícil. Aquí vas a sentirte mucho más con calor. Sí, ¿no? No sé cómo era tu entrenador ahí. ¿Tú hiciste pretemporada? No. No porque fui... Claro, a decir que querías... Y fui con la selección. Entonces tenía... Más dos semanas. Sí. Primero tenemos los juegos de play-off de la Champions. Que eso va a empezar como 8 de agosto. Pero ahora vamos a jugarlo. No sé si se sabe. De pretemporada, ¿no? Martes. Es fácil. El grupo todo es bueno. Es bueno, ¿no? Y para vivir... Para vivir es bueno. Yo le recogí pelotas. Me tiraba las pelotas. Sí, yo fui con tu hermano. Sí, ¿no? Con Kuki. ¿Cuál? Porque te hicieron la fruta ahí. Pero yo era chiquito... Y jugaba en... Juveniles. Iba siempre a... A dar las pelotas al estadio y jugaba... No puedes hablar mal. ¿Eh? No puedes hablar mal. No puedes hablar mal. No puedes hablar mal. ¿Eh? No puedes hablar mal. ¿Eh? Claro. Ahora y... ¿Finala? Sí, mira darte. ¿Para ver? P Parents. ¿Qué, papai? ¿No p sparanjo ni el suelo. ¿ Déngue? ¿De dónde ha Congratulations? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué por qué trabajo me �inen? ¿Qué vuelta vine en poco? Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me do cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te aplaudan, pero me prefieres a mí. Baby, me do cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te aplaudan, pero me prefieres a mí. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo estoy mirando como le botan, tan bonita que duele, duele. Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y yo empiezo a roto. Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me do cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me do cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te aplaudan, pero me prefieres a mí. Baby, me do cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti.